Música Bueno, queríamos agradecerle a los hinchas por los diseños que mandaron del emblema que nos va a acompañar el próximo año, valoramos el tiempo que se tomaron y bueno, hoy día nosotros tres y con un equipo tuvimos que elegir los emblemas que más nos gustaron y espero que les gusten también y así que nada, muchas gracias por el esfuerzo que hicieron y de verdad lo valoramos Música